Una intensa semana se vivió en el Mall Vivo Panorámico al recibir distintos departamentos y secciones que dependen de la DGAC. La Escuela Técnica Aeronáutica, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, la Dirección Meteorológica y el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos CFA fueron parte de la vía de quienes pasaron por el primer mall de nuestro país. La iniciativa forma parte del plan de difusión que tiene nuestra Dirección de Aeronáutica para mostrar el trabajo que realizamos, además de identificar a estas instituciones bajo una misma marca corporativa, DGAC. La idea de esta exposición es corporativamente potenciar la dependencia que tienen las unidades que tú mencionaste de la Dirección General de Aeronáutica Civil y simultáneamente acercar el quehacer de nuestra institución a la comunidad y en este caso Providencia que es donde se ubica nuestro edificio aeronáutico central. Por ende, la última semana de octubre fue la elegida para que la Escuela Técnica Aeronáutica diera a conocer su proceso de admisión 2015, con todas las carreras que se impartirán en modalidad diurna y vespertina. En tanto, el museo realizó una interesante muestra del patrimonio histórico aeronáutico. Acá generalmente no se muestra un tipo de producción aeronáutica, de carrera aeronáutica es como particular, no es muy frecuente, así que la gente está bastante motivada, está preguntando mucho en qué consiste y eso es bueno ver la escuela. La idea es promocionar y difundir el museo aeronáutico de su actividad, lo que hace, que es una institución que nos puede alentar y que invita a la familia, no solamente a la semana, sino a fines de semana, a recorrer o a un paseo por la historia. Aprovechar esta oportunidad que nos da el rol panorámico, de poder tener el momento de conversar con el público, que se interese toda vez que puedan estar viendo los videos con los casos más interesantes que nosotros tenemos al respecto. No se descarta que a futuro se realicen otras actividades para dar a conocer al público en general el rol que cumple cada uno de los organismos dependientes de nuestra DGAC, lo que podría llevar esta muestra a otros malls de la cadena vivo y que representaría una nueva forma de acercar a la DGAC al público no especializado.